Siento como muere el sol en mi ventana Siento como cae la luz de la mañana Veo cada ola rota de inconsciencia Veo en vano cada muro de impaciencia Siento como muere el mar desde mi estrecho Veo cada respirar que traen sus muertos Temo el no poder llegar hasta la orilla Ciego por la oscuridad de mis heridas Buscando, no se halla el cielo en fondo al mar Buscando, lo que no nos dio la libertad Huyendo, de la angustia y de la necedad Cada viento suero explica el fuego en el sendero de las olas Piraeo vizos, tí dínam y tus Y'o'la aftaba, piadae, lei, fono y tus T'áférez, tí curaes, me mi gílum Sán necras fuñgaria s tí matí Y'ha etima s tí na tus giorτάσω Y'ha ligo fos na tus ceraço 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 No, 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 no No, 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 no